Muy buenas a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo top para la sección del blog de Chucky, en este caso la petición de G Games, al cual le mando un saludo. Él me pidió que hablase sobre los que para mí son los mejores momentos de Nika Pierce en la saga de Chucky, vamos, en Kurs y en Kool, que es donde solo la hemos podido ver, así que aquí vais a ver 5 de los mejores momentos que para mí tiene este personaje dentro de estas dos películas. Muchas gracias por esta petición, espero que te guste y comenzamos. El quinto puesto va para la Nika loca que vemos al final de Kurs of Chucky, una vez juzgada por haber asesinado a toda su familia erróneamente por el juez, ya sabemos todos que fue Chucky, ella se ve, ella se vuelve totalmente loca, riéndose y gritándole a Chucky que sigue viva. La última vez que la vimos en Kurs, y que nos preparaba para que 4 años más tarde la viéramos recuperada entre comillas, pero creyéndose realmente que ella era la asesina de todo hasta que Chucky entra en Harrogate. Su cambia loca lo veo lógico, seguramente en el juicio intentaría demostrar sin éxito que Chucky fue el que cometió los asesinatos, todos la tratarían como una loca mientras ella realmente sabe toda la verdad, y sabe lo hijoputa que es ese muñeco. Por tanto, como ella sabe que Chucky le va a escuchar, decide gritarle y reírse ya que ha conseguido escapar de él, por lo menos esta vez. Cuarto puesto para la amenaza de Nika a Claire en Cult of Chucky. Nika en Cult, la verdad es que tiene pocos momentos destacables, debido a que en esta película ella prácticamente está anulada como persona, creyendo ser una asesina sabiendo que en el fondo no lo es. Mientras que en Kurs era una persona valiente que se enfrentaba a Chucky siempre que podía para defender a su familia o a sí misma a pesar de sus limitaciones físicas. Esta escena me gusta por dos razones. Nika demuestra lo zorra, entre comillas, que puede llegar a ser si quiere con esa amenaza a Claire, algo que Chucky ve en ella cuando intenta durante la película, por dos veces, que mate al doctor que la acosa. Y por otro lado, me gusta porque Claire, que para mí es uno de los personajes que menos me gustaba en esta película, en esa misma escena dice una de las formas en las que después va a morir. También en esta escena Nika se entera de que con quien ha mantenido relaciones sexuales tiene personalidad múltiple. Relación, por cierto, innecesaria, pero estaría bien que la usaron en el futuro. ¿Os imagináis a Nika embarazada? ¿Con Charles dentro de su cuerpo? ¿Qué pasaría? ¿Separando la realidad de esa mierda en tu cabeza? No. Sin embargo, hoy en día la realidad es doloroso. No, le diera a la vuelta. ¿Qué vas a hacer, Nika? ¿Me vas a golpear? ¿Me cortar? ¿Me cortar? ¿Me cortar? ¿Me cortar? ¿Me cortar? ¿Me cortar? ¿No seas ridículo? No tenemos acceso a la verdad real. Tercer puesto para otro momento de Curse of Chucky, en este caso el momento en que Nika descubre la verdad sobre el muñeco Good Guy, que está poseído por Charles Luray, antiguo amigo de la familia y padre en la vida real de Fiona Durif. Esta escena significa mucho no solo para la trama de la película y su desarrollo, sino porque une con el resto de entregas y demuestra que muchas sagas no necesitan de un reinicio si se saben unir bien las piezas de un mismo puzzle. En esta escena podemos ver como Nika descubre asesinatos en los que ha intervenido un muñeco Good Guy. Vemos a Andy y una lista de casos sin resolver de anteriores películas como de la primera, tercera o cuarta. Descubre que, según Andy, el muñeco se hacía llamar Charles Luray, que curiosamente había visto en las diapositivas de antaño de su madre, descubriendo que Charles es Chucky y que va a matarlos. Todo esto mientras Chucky mata a la niñera. Esto para mí es genial. Segundo puesto para el enfrentamiento de Chucky y Nika al final de Kurs. Como dije en el puesto número 4, End Kurs es mucho más valiente y no tiene miedo a enfrentarse a Chucky, sobre todo en los momentos finales, en los cuales ya conoce su historia y odia profundamente que ese ser la haya dejado postrada a una silla de ruedas desde antes de nacer. Nika le roba el cuchillo y se enfrenta a él acuchillándole finalmente, pero sin sangrar, creando una extraña lluvia de plástico, que más tarde nos explicarían en un making of que era porque a Don Mancini le daba más miedo que un ser, un asesino, fuera inmortal. Es una buena escena. Realmente esta, junto con la escena anterior del flashback, podrían ser las mejores escenas de esta película. Pero es aquí donde Nika decide romper con todo, asqueada por la idea de que ese muñeco asqueroso le haya jodido la vida, y ahora pretenda volver a hacerlo. Gran escena. Pero sin duda, para mí, el mejor momento de Nika es justamente cuando no es ella. Aunque pueda sonar raro, pero es así. En el momento en el que Chucky transfiere su alma a Nika, y ella, bueno, Fiona, actúa como su padre Brad hace 30 años, interpretando a Charles Lurie, es genial. Prácticamente son idénticos, incluido su risa. El motivo por que Nika está tan apagada y anulada durante toda cult, es precisamente para que en este final notemos todavía más su cambio a villana absoluta. Estoy deseando ver en la serie cómo sigue desarrollando esta trama entre Nika y Chucky, y me gustaría ver más de ella poseída, porque realmente le queda cojonudo. Hay muchas preguntas que se quedan en el aire. Por ejemplo, si Chucky abandona el cuerpo de Nika, ya no estará poseída sobrenaturalmente, por lo tanto, ¿volverá a perder la capacidad de andar? Esta y muchas otras respuestas, esperamos encontrarlas en la serie próxima. Y hasta aquí llegamos hoy. Estos son para mí los 5 momentazos que tiene Nika en Kurs y en Kult. Sobre todo en Kurs, ya que, como dije durante este vídeo, en Kult está algo relegada. Pero bueno, es un gran personaje y espero que veamos mucho más de ella, sobre todo ahora, que digamos que tiene doble personalidad. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!